Muy bien. Perfecto. Pamela Mandiola, Jocelyn, buenas noches. Por acá está Yaritza, buenas noches. Hola, buenas noches, Marco. Por acá está HP, Karina, creo que es, buenas noches. Pamela Rojas, buenas noches. Espero que se encuentren todos muy bien. Paula Durán, buenas noches. Buenas noches. María Soledad, buenas noches. A ver, quiero ver si me escuchan bien. Por ahí. ¿Me están escuchando bien? Necesito ver que tengo un problema con audio. Ya, Yaritza, sí, me escuchan bien. Perfecto. Buenas noches. Por acá está Pamela Mandiola. Profe, el viernes no pude entender la clase. Me faltaba usted que no hubiera entender. Sí, se escucha bien. ¡Escucha! La clase. Bueno, justamente hablamos del sistema de retención infantil el viernes. Pero, por supuesto, las clases están grabadas. Así que, si ustedes quieren volver a revisarlas, a repasarlas, por supuesto que las clases están disponibles en nuestra cuenta premium. O sea, buenas noches. Lo siento, vengo saliendo de turno. Sí, María Soledad, comprendido. HP, a ratos se escucha entrecortado. Sí, perfecto. Buenas noches. Por acá está Yonam. Roberto Acevedo, buenas noches. Clara Pinto, buenas noches. Olga, buenas noches. Una consulta, profesora. El examen teórico es online. Porfa. El examen teórico te lo van a hacer en la municipalidad, Cleber, y te van a poner frente a un computador. Tú vas a tener que contestar preguntas frente a un computador. Así es. ¿Ok? Buenas noches a todos. Vamos a, Valentina, buenas noches. Vamos a proyectar. Perfecto. Alguien, Marco pregunta si alguien sabe el valor de la licencia en la comuna de San Bernardo. Si alguien lo sabe, por supuesto es bueno que puedan contestar. Andrea, buenas noches. Ok. Aquí está, por supuesto, el ciclo de estudio que, como ustedes ya saben, se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Nosotros hoy día ya hicimos, bueno, ya hicimos toda la primera semana. Vamos en la segunda semana del ciclo, que es, y hoy día nos corresponde la sesión número 6 que habla sobre normas de circulación. Muy bien. Así que ese es el capítulo que hoy día nos corresponde. Si alguno de ustedes hoy día está ingresando por primera vez o se han perdido alguna clase, les recuerdo que, por supuesto, las, eh, todas las sesiones anteriores, ustedes las encuentran grabadas en su cuenta premium y pueden revisarlas, por supuesto, sin ningún problema. Muy bien. Perfecto. Buenas noches por acá, Eduardo, Cleber. A mí me dijeron que era online de la escuela donde me inscribí, profesora. Pero usted tiene que ir a la dirección de tránsito del municipio, Cleber. No puedes hacer el examen desde tu casa. Tienes que ir a la escuela, a la municipalidad, y te van a hacer el examen allá. Ahora, Calixtina, Flores, buenas noches, una consulta. Yo estoy embarazada. ¿Será que hay algún impedimento para sacar licencia? No. No hay impedimento. Para nada, Calixtina. No hay impedimento. María Soledad, profe, yo le doy el examen el jueves. ¿El valor de la licencia? ¿Cuánto es en Padre Hurtado? En Padre Hurtado la licencia está a 42.000 pesos, María Soledad. Idealmente daré todas las pruebas el mismo día. Igual el miércoles estaré por allá en la escuela. Claro que sí. Mira, todo depende. Mira qué buena pregunta me hiciste María Soledad. ¿Por qué? En todos los municipios, aquí voy a hablar de la generalidad, todo depende del municipio, ¿ya? Que te tomen las tres pruebas el mismo día. ¿Por qué? Porque depende de la disponibilidad de cuánta gente haya ese día. Si el municipio está muy lleno y hay muchas personas, es muy probable que te tomen dos pruebas y te dejen el práctico para la otra semana, ¿ya? Así es. Hay algunos municipios que toman las tres pruebas en diferentes días. Ahora, si el municipio tiene disponibilidad y puede tomar las pruebas, las tres pruebas el mismo día y hay poco público, es probable que te tomen las tres pruebas, pero todo depende de ellos. Muy bien. Magali Vera, buenas noches. Usuario, buenas noches. Viviana, buenas noches. Hola, Juan, buenas noches. Watson, profe, hoy fui a dar la prueba. Fui mal, me equivoqué en cinco preguntas. Vamos, Watson, a seguir estudiando nomás. Le queda otra oportunidad. Profe, ¿qué prueba se da primero? Por supuesto, Constanza, que usted da primero el examen teórico. Si usted no pasa el teórico, no puede pasar a las otras pruebas. Por lo tanto, por eso es tan importante estudiar el teórico, porque hay mucha gente que se queda pegado en el teórico y no puede avanzar. ¿Ok? Por lo tanto, hay que, que les tiene que ir bien en el teórico. Es que se supone que el jueves lloverá torrencialmente. Ese día, ¿qué horas tendría que estar allá? Ahora, María Soledad, buena pregunta. Sí, María Soledad, te pido por favor que me hables al WhatsApp de la escuela mañana en la mañana y para que conversemos sobre cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Porque ahí te voy a decir más o menos cuál es el plan que tenemos. ¿Ok? Así que te pido que me hables. Ya, por último, te llamo por teléfono. Sebastián, buenas noches. Marco, estoy nervioso por la prueba. ¿Qué recomienda? Estudiar, pues, Marco. Solo estudiar. Esto, esto no es magia. ¿Ya? Aprobar el teórico no es magia. Es solo estudio. Así que vamos a seguir estudiando. ¿Cuántas oportunidades son? Mañana es mi segunda chance. Perfecto, Viviana. Si le va mal, va a poder tener una cuarta, quinta oportunidad. Pero todos los plazos se van extendiendo. Ya, en este caso, si usted falla ahora, el plazo va a ser mucho mayor para que se pueda presentar una tercera vez. Y recuerde que esa tercera vez tiene que volver a pagar la licencia. Norma, buenas noches. Por acá tengo Patricio. Buenas noches. Watson, estoy súper desconcentrado. Profe, me equivoqué. Cinco preguntas. Bueno, a concentrarse vamos. ¿Qué se puede? Jenny. Buenas noches. Soy nueva. Me gustaría dar la prueba el siguiente mes. Perfecto. Yadira. Me encanta su clase. Explica muy bien. Ay, gracias. Esperemos que esta clase, por supuesto, la puedan comprender. Camila Belmar. Profe tenía el compu pegado. No te preocupes. Ya volviste, parece. Muy bien. Les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que nosotros recomendamos en práctica test. Realicen muchos test. Muchos, muchos test. Ahí está, por supuesto, la clave para poder aprobar el examen teórico. Ojalá realicen más de 100 test. Ojalá llegues al 90% de tu plataforma. Ojalá pruebes por lo menos más de 50 test. Ya de esa forma, créeme, que irías más o menos a la segura. Vayan leyendo el libro. Siempre es bueno leer un capítulo al día. Ya siempre es bueno leer un capítulo al día y no llenarse de información en un solo día. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclara todo aquello que muchas veces no se comprende en la lectura. Muy bien. Vamos a comenzar, entonces, el tema de hoy, porque el día es súper largo. Así que vamos a comenzar. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Buenas noches, Patricio. Profe, si tengo un parque por manejar sin licencia, ¿por cuánto me la suspenden? Atención, que más que por cuánto, ya, esto puede ser de 5 a 45 días, Patricio, y eso lo determina el tribunal. Por lo tanto, cuando usted saque la licencia, esto es como retroactivo. Ahí, en ese mismo momento, te van a dar la licencia, pero a la vez te la van a suspender de inmediato. Ya, y eso depende del tribunal. Muy bien, perfecto. Tengo un 93%. ¿Cómo me contacto contigo, profesora? A través de nuestra escuela. Yo trabajo en la Escuela de Conductores Práctica Test, que está ubicada en la Comuna de Padre Utdado. Por supuesto, ahí en la página ustedes pueden solicitar el número y se pueden contactar conmigo directamente al WhatsApp. Muy bien, buenas noches, hay que hacer muchos test. He hecho 73, aprobado 40, con 87%. Vamos que se puede, exactamente, Michelle. Esteban, ¿el examen visual se puede posponer por espera de lentes? Es, sí, si usted va a dar el examen visual y el médico de la Municipalía capta que usted no puede ver, lo más probable es que el médico mismo le extienda un certificado para poder posponer ese examen y usted pueda llevar los lentes que corresponden. ¿Ok? 100% recomendado. Yo soy de Puente Alto. El pique es largo, pero vale la pena ir a la escuela. Gracias, María Soledad. ¿Profe con 93% estoy apta para dar el examen o no? Yo creo que sí. Claro que sí. La idea es que tú también te sientas segura o seguro. Sin ese examen no me dan la licencia. Claro que no se lo dan, Esteban. Tiene que pasar todos los exámenes para que le den la licencia. Marjorie, voy con 62, te has aprobado 95%. Sí, te va a ir bien, Marjorie. Sebastián, para ir a dar la prueba de conducción, ¿se tiene que ir en auto propio? En este caso, si usted no está inscrito en una escuela de conductores, generalmente la escuela de conductores te facilita el vehículo para ir a dar el examen. ¿Ya? Pero si usted no está en una escuela de conductores, tiene que llevar su propio vehículo. Ojalá pedirle a alguien que se lo lleve. Recuerde que usted todavía no tiene licencia. Y si el examinador capta que tú te fuiste en el vehículo manejando sin licencia, es muy probable, y depende del examinador, que te tome o no te tome el examen. ¿Ya? El jueves tengo la prueba teórica. Muy bien, Marjorie. Los documentos que debo presentar. Por supuesto, cédula de identidad al día, certificado de residencia, y por supuesto los anexos de salmos que se llenan en el mismo municipio. Una pregunta. ¿Puedo dar la prueba en conducción en auto automático? Claramente que sí, Pamela. Usted puede dar el examen en automático o mecánico y la licencia no va a tener ninguna restricción. Ninguna. Nos irá bien. También la doy el jueves. Perfecto, María Soledad. Certificado de residencia, certificado de estudio. Sí, eso me faltó. Disculpa. Certificado de estudio, que por supuesto que tiene que ser de estudio, que debe ser de cuarto medio o de octavo básico. ¿Ok? Tengo la prueba el 14. ¿Qué capítulo de hoy veremos hoy día? Nos vamos con el capítulo, sesión número 6, normas de circulación. Vamos a estudiar. Ahí estamos, por aquí. Hola, Paola. Buenas noches. Muy bien. Aquí está, por supuesto, nuestra página oficial, que es de donde estudiamos todos los días. A ver, aquí hay una pregunta que voy a aclararla. Jenny Martínez, para extranjero, ¿el certificado de estudio debe estar convalidado? Sí. Tiene que estar validado por el Ministerio de Educación. Ya no sirven los certificados apostillados solamente. No, no, no. Ya no le sirve ese certificado. El certificado debe estar validado por el Ministerio de Educación. ¿Ok? Celular. Perfecto. ¿Tenemos que sacar hora para el examen, profesor, en la municipalidad? Sí. Si usted no está en una escuela de conductores, usted mismo tiene que ir a la dirección de tránsito y solicitar hora para poder rendir su examen. ¿Ok? Perfecto. Nos vamos a la sección de temarios. Y aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí están todos los capítulos que vamos a estudiar, que estudiamos todos los días. Y nos vamos al que dicen normas de circulación. Y este es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien. Quiero contarles que este capítulo en específico, en particular, es uno de los capítulos más largos del libro del conductor. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a ir resumiendo muchas partes y me voy a centrar en el contenido más importante de este capítulo, que habla principalmente de la velocidad. Recuerde que la velocidad en su examen vale doble puntaje. Por lo tanto, yo me voy a centrar en lo más importante de este capítulo. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Las normas de circulación que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a conocer las principales normas de circulación y la señalización en la vía que todo conductor debe conocer. Vamos a profundizar sobre los tipos de señales de tránsito, las demarcaciones en la vía, el uso de semáforos y maniobras permitidas como el adelantamiento, viraje, estacionamiento o detención. Vamos a ver. Fíjese que las instrucciones del tránsito se pueden manifestar de cuatro formas distintas. Primero, mediante las señales de un carabinero, con los semáforos, la señalización de tránsito, que son las señales verticales y demarcaciones viales, también mediante las reglas del tránsito. Vámonos con las primeras, que son las señales de un carabinero. Carabineros de Chile puede regular o dirigir el tránsito en múltiples circunstancias, como congestión vehicular, siniestros de tránsito, cuando un semáforo no funciona, entre otras razones. Importante, las indicaciones dadas por carabineros prevalecen sobre las demás. Lo que quiere decir esto, que esto quiere decir que en este caso, por ejemplo, si usted está en una luz roja, ya está detenido y carabinero le dice que avance de igual forma, usted tiene que avanzar. Muy bien, ya que las instrucciones de carabineros prevalecen sobre las demás. Ahí tenemos tres posturas de carabineros. Postura de frente significa detenerse. Mano arriba significa advertencia. Y postura de costado significa avanzar. Vámonos con los semáforos. Los semáforos regulan la circulación de los vehículos con cruces de alto flujo vehicular con el objetivo de aumentar la seguridad. Les recuerdo que todos, yo me imagino que todos sabemos lo que significa cada color del semáforo, ¿verdad? Entonces nos vamos a centrar en la definición más técnica de cada uno. Por supuesto, la luz verde indica paso. Los vehículos que la enfrentan pueden continuar en el mismo sentido o virar a menos que en el lugar una señal de tránsito prohíba algún viraje. Y aquí tenemos, por supuesto, la luz verde. La luz roja significa detención, pero significa detención absoluta. Los vehículos que la enfrentan la luz roja deben detenerse ante la línea de detención o la línea de detención adelantada. En su caso, y no deberían avanzar hasta que se encienda la luz verde. Y por último, la luz amarilla significa prevención. Los vehículos deben detenerse antes de entrar al cruce, ya que la luz amarilla advierte que la roja va a aparecer a continuación. Entonces, una advertencia. Tenemos otros semáforos como este que indica, por ejemplo, que puede haber una luz roja y se enciende una flecha para diferentes lados, ya sea derecha o izquierda. Los vehículos que enfrenten estas luces podrán entrar cuidadosamente al cruce, pero solo para continuar en la dirección indicada por la flecha y deberán respetar a los peatones que estén cruzando, así como los demás vehículos que están circulando reglamentariamente. Si usted va a efectuar un viraje, ya sea a la izquierda o a la derecha, por supuesto tiene que colocarse en esa posición para no poder hacer un, para no realizar un viraje en doble fila, ya que eso no corresponde. Existen otros semáforos con cabezal para ciclistas. Cuando existe una ciclovía, esto es una senda destinada específicamente a la circulación de ciclistas. Los cruces semaforizados pueden tener cabezales especiales para posibilitar el cruce seguro a estos usuarios. En este caso, ellos, en este caso, tienen preferencia. Muy bien, por lo tanto, hay que dejarlos que ellos puedan cruzar tranquilamente. También tenemos los semáforos peatonales. Los semáforos no solamente son utilizados para regular la circulación de vehículos y peatones en las intersecciones. También suelen instalarse en lugares específicos de algunas vías con el propósito de permitir a los peatones cruzar con seguridad. Estos semáforos normalmente son activados por los mismos peatones. En este caso, son estos semáforos que generalmente tienen un botón que uno lo presiona, pasan unos segundos y debería cambiar el color. Muy bien, a eso se refiere. También existen algunos semáforos con cruces ferroviarios. Existen también lugares donde calles o caminos se cruzan con vías férreas. No obstante, que todos estos lugares de cruce son particularmente peligrosos, algunos de ellos, dadas sus características de mayor peligrosidad, están provistos de señales luminosas que se activan automáticamente ante la proximidad de un tren y que pueden estar acompañadas de señales acústicas o de barreras. En este caso, también suena una especie de campana, ¿verdad? Cuando viene o se acerca el tren. Y ahí tenemos, por supuesto, videos que pueden ayudar, por supuesto, a entender y comprender mejor todo lo que es la regularización con semáforos. Regulación con semáforos. Caterin Porma, buenas noches. José Elías, buenas noches. Vámonos ahora a las señales del tránsito. Las señales de tránsito indican a conductores y usuarios en general la forma correcta y segura de hacer uso de las vías. Se utilizan símbolos para facilitar su lectura y se clasifican de la siguiente forma. Tenemos primero las señales reglamentarias que indican una prohibición o mandato. Fíjese que las señales reglamentarias generalmente están inscritas en una orla de color rojo. Y al igual que el color rojo del semáforo que indica una detención absoluta, esta también indica una prohibición o mandato absoluto. ¿Ok? Por lo tanto, hay que respetarlo sí o sí. También tenemos las señales de advertencia de peligro que advierten sobre peligros existentes. Generalmente están en un fondo de color amarillo. Como dice la señal, señales de advertencia. Igual que el semáforo, el color amarillo es una advertencia. ¿Verdad? Y tenemos las señales informativas. Las señales informativas nos entregan información importante y lo podríamos asociar al color verde del semáforo, ya que algunas de ellas están inscritas en un color verde, pero también pueden ser de color café o también de color azul. ¿Muy bien? Vamos a ver primero las señales reglamentarias. Las señales reglamentarias notifican a los usuarios de la guía acerca de prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. Estas son las señales reglamentarias. Fíjense que todas tienen este color rojo, ¿ya? Todas estas señales reglamentarias, ustedes las encuentran disponibles en nuestra página y, por supuesto, también en el libro del conductor. Hay que observarlas y saber lo que significa cada una, para que cuando vamos conduciendo, por supuesto, sepamos leer lo que nos dice el tránsito. Esta es la forma en la cual el tránsito se comunica con los conductores. Tenemos que saber lo que significan. ¿Muy bien? Nos vamos a las señales de advertencia de peligro. Advierten la existencia de peligros o riesgos permanentes. Con la excepción de la denominada Cruz de San Andrés, tienen la forma de un cuadrado con una de sus diagonales colocada verticalmente, su color de fondo es amarillo y también el símbolo es de color negro. Y aquí están todas las señales de advertencia de peligro, como ya dijimos, están dentro de un fondo de color amarillo que se asocia al color amarillo del semáforo, que también indica una advertencia. Por lo tanto, aquí están todas ellas para que usted las lea, se las aprenda y cuando vaya conduciendo usted sepa lo que significa cada una de ellas. Muy bien, por supuesto aquí, miren, la que dice ferrocarril es la denominada Cruz de San Andrés. Muy bien, y aquí están muchas de ellas disponibles para que ustedes las puedan estudiar y memorizar. Tenemos también las señales informativas. Orientan y guían a los conductores para que puedan llegar a sus destinos de la manera más segura, simple y directa posible. Se clasifican en dos grupos. Primero, las que guían su destino. Muy bien. Y luego las que contienen otra información de interés, como servicios, atractivos turísticos y otros. Son de forma cuadrada o rectangular y de color azul en caso de autopistas y autovías. De color verde en otro tipo de vía. Las que informan sobre atractivos turísticos también pueden ser de color café. Muy bien, y aquí están todas, no todas, pero algunas de ellas para que ustedes puedan ver, por supuesto, la diferencia. Existen otro tipo de señales que se llaman señales transitorias. Estas señales transitorias no se asocian a ningún color del semáforo, ¿ya? Pero, como dice su nombre, son transitorias, están de tránsito, están de paso. O sea, en algún momento estas señales van a salir, ¿ok? De eso se trata. Corresponden al tipo preventivo o informativo y responden a la presencia de riesgos o peligros de carácter no permanente derivados de la ejecución de trabajos en la vía. Son de color naranja, por la excepción de la primera señal que advierte sobre trabajos que es de color amarillo. Y aquí hay algunas de ellas que son de color naranja. Muy bien. Llegamos ahora a las demarcaciones. Las demarcaciones son todas aquellas líneas que están pintadas en el piso, ¿ya? Esas son las demarcaciones. Son líneas longitudinales o transversales, flechas, símbolos y leyendas que refuerzan las normas advirtiendo, dividiendo la calzada o indicando prohibiciones. Vamos a ver cada una de ellas. Aquí tenemos, por supuesto, una línea longitudinal continua que marca el eje de la calzada, que es la línea que está aquí al centro. Muy bien, que es una línea continua. En este caso, en el que puede estar complementadas con tachas reflectantes de color rojo. Le está indicando que no existen condiciones de seguridad o insuficiente visibilidad antes de una curva o antes de un cambio de rasante, por ejemplo, para que pueda ser traspasada. En este caso, esta línea central, que es una línea continua, me está marcando o me está indicando que yo no puedo efectuar un adelantamiento, ya que no tengo la suficiente visibilidad para poder realizar. Pero fíjese, esta línea también dice la lectura que me marca el eje de la calzada. ¿Y qué es el eje de la calzada? Vamos a ver al tiro. Vamos a diferenciarlo. Vamos a salir un momento de la lectura y vamos a proyectar otra imagen para que podamos comprender claramente lo que es el eje de la calzada. Muy bien. Muy bien. Aquí está esta imagen. Bien. Necesito que se centre primero en la línea que está abajo, ¿ya? La línea que está abajo dice el eje de la calzada que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. Puede estar pintado con línea segmentada o continua. En este caso, la imagen que está abajo me muestra que la calzada está dividida en dos partes y que marca las áreas de sentido de tránsito, o sea, es de tránsito opuesto. Siempre cuando las calles o vías son de tránsito opuesto, la línea que está al centro siempre se va a llamar eje de la calzada. ¿Ok? En cambio, fíjese acá arriba. El eje de la calzada puede estar no demarcado. En este caso, la división de la calzada es en dos partes iguales. O sea, en este caso, en la imagen que está arriba, es una línea imaginaria. No es una línea que está pintada. Y usted me dirá, pero, ¿y esa línea que yo veo pintada que está entrecortada o segmentada no es el eje de la calzada? No, no, no. Porque esa línea no me está determinando la vía, en este caso, con sentido opuesto. Claro que no. En este caso, solamente está marcando el centro de la calzada. ¿Ok? Por lo tanto, si viéramos en esta imagen dónde está el eje de la calzada, fíjese que el eje de la calzada está, si se fijan al centro, están las barandas de contención. Justo al centro de las barandas de contención debería cruzar una línea imaginaria, ya que aquí tengo dos calzadas o dos caminos que indican el sentido de tránsito para cada camión. Muy bien. Entonces, la línea, en este caso, es una línea imaginaria o no de marcado. ¿Ok? Esa es la diferencia y de eso se trata el eje de la calzada. ¿Ok? ¿Para qué sirven las tachas de color? Rojo, amarillo, blanco. En este caso, por ejemplo, vamos a ver. Justamente vamos a ver eso ahora. Volvemos a la lectura y vamos a ver las tachas de colores. En este caso, por ejemplo, aquí claramente, esta línea, que es una línea continua, esta línea, que es una línea continua, dice claramente que aquí, esta línea continua, puede estar acompañada de tachas de color rojo. En cambio, la línea segmentada que tenemos más abajo también se le llama línea entrecortada. ¿Qué significa? Cuando es segmentada, usted podrá realizar un adelantamiento traspasándola, siempre que previamente verifique que se dan las condiciones de seguridad necesarias para ello. La línea segmentada puede estar acompañada de tachas de color blanco. Muy bien. De color blanco. Aquí están, por supuesto, en este tipo de línea van las tachas de color blanco. En este caso, vamos a ver. Continuamos. Profe, ¿cuál sería la diferencia entre demarcación blanca y amarilla? A ver, las líneas de color amarilla, en este caso, por ejemplo, la del no bloquear cruces son líneas de color amarillo. También en la nieve también se marcan líneas de color amarillo por el tema del color de la nieve, ¿ya? Pero justamente vamos a ver más adelante algunas de ellas, ¿ok? Aquí tenemos otro tipo de demarcación que marca, en este caso, la línea de detención. Esa es la línea de detención donde se debe detener un vehículo que está aproximadamente a un metro de un paso peatonal. En este caso, el vehículo está correctamente bien puesto ahí. Acá tenemos otra demarcación que ustedes conocen, que es el paso peatonal, o en este caso, paso de cebra, donde usted va a poder, o en este caso, los peatones tienen preferencia. Y tenemos estas líneas de color amarillo, que son de color, son, forman cuadrados, ¿ya? Esto significa no bloquear cruce. ¿Dónde se encuentran estas líneas? Generalmente al centro de un cruce, donde hay diferentes semáforos que indican la dirección de cada vehículo, en este caso, al momento de cambiar el color, ¿ok? En estos cruces, yo no puedo quedar detenida encima de estas líneas. ¿Por qué? Primero, porque como hay vehículos que van a, se dirigen en diferentes direcciones, puedo causar un atochamiento vehicular, o también, por supuesto, se puede causar un siniestro de tránsito con facilidad. Muy bien. Generalmente, estas líneas también están ubicadas afuera de los servicios de emergencia, como hospitales, clínicas, bomberos, carabineros, etcétera, para no bloquear el paso de estos servicios de emergencia. Muy bien. Y aquí tenemos otras líneas o demarcaciones que están aquí, por supuesto. Hay líneas, hay flechas, hay un ceda al paso, hay sectores achurados, donde nosotros no podemos quedar detenidos tampoco. Y, por supuesto, me marca también líneas entrecortadas, líneas, en este caso, continuas. Todo está marcado en el piso que me dice cuál es la dirección que yo debo seguir también en el tránsito. Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, y aquí hay un video explicativo donde usted ve claramente lo que significa esta línea de no bloquear cruce. Muy bien. Vámonos ahora a las obligaciones de ceder el paso. Mariani me dice, profe, perdón por la interrupción, solo quería agradecer por sus clases, me fue muy bien en el examen teórico. Felicitaciones. Como tips que me sirvieron mucho, los que tengan el libro o los temas en físicos, mucho destacador de colores, e ir anotando, como usted dice, pregunta de examen. Y obviamente muchos test. Me despido y gracias nuevamente. Que les vaya bien. Saludos desde Villarrica. ¡Ay, qué bueno, Mariani! Te mando muchas felicitaciones, por supuesto, acá de todo el equipo de Práctica Test. Así que mucho éxito, Mariani, y por supuesto, muchas gracias por tus palabras. Te pasaste. María Soledad, me tendré a desconectar. No te preocupes, María Soledad, la clase queda grabada. Otras obligaciones de ceder el paso. ¿Es obligatorio ceder el paso cuándo? Me aproximo a un paso de cebra en el que alguien se disponga a cruzar, claramente. Al incorporarse a la circulación desde una vía particular, desde un inmueble o un estacionamiento. Si usted va saliendo de un estacionamiento y se tiene que incorporar, por supuesto, a la carretera, por supuesto que usted tiene que cederle el paso a los otros conductores. Al ponerse en marcha después de una detención. Al salirse de la circulación para ingresar a una vía particular, a un estacionamiento o a un inmueble. En esos momentos, siempre tenemos que ceder el paso. ¿Cuáles son los vehículos de emergencia que considera el libro del conductor? El libro del conductor solamente considera cuatro vehículos de emergencia, que son los vehículos policiales, los carros bomba, las ambulancias y policía de investigaciones. Todos los otros vehículos que nosotros creemos que son de emergencia, como las grúas, los servicios fúnebres, paz ciudadana, todo eso no son considerados como vehículos de emergencia por el libro del conductor. Por lo tanto, mucha atención, porque, por supuesto, esto es pregunta de examen. Cuando estos vehículos de emergencia hagan uso de sus señales luminosas o acústicas, usted deberá cederles el derecho a vía, ya sea desplazándose hacia un lado de la calzada y deteniéndose si es necesario hasta que haya pasado si ambos circulan en el mismo sentido. En este caso, yo me puedo poner hacia la verma y darle el paso inmediato. O bien, tengo que cederles el paso si se trata de un cruce. Si en estas circunstancias usted va por una pista demarcada para vehículos de emergencia, abandónela. Tan pronto pueda hacerlo de manera segura. Por lo tanto, siempre tenemos que cederles el paso a estos vehículos. Muy bien. Recuerden que ellos van atendiendo situaciones de emergencia. Generalmente, también los servicios fúnebres a veces se hacen acompañar de alguno de ellos. Muy bien. O también la seguridad ciudadana muchas veces van acompañados de carabineros. En este caso, cuando se tiene que atender una situación importante. ¿Por qué podemos malinterpretar las señales de otros? Por desconocimiento o descuido pueden haber malas interpretaciones o malos entendidos que pueden provocar siniestros. Es su obligación, como conductor, indicar a los demás usuarios de las vías con anticipación sus maniobras. Aquí, el libro del conductor nos habla de poder colocar o poner el intermitente de buena manera y con el tiempo adecuado para poder informar al conductor que viene atrás tuyo sobre la maniobra que tú vas a realizar. Las señales deben hacerse para ayudar a los demás. Siempre, considerando a todos los usuarios de las vías, usted debe señalizar con anticipación todas sus maniobras. Dichas señales deben ser visibles e inequívocas para ayudar a los demás a anteponerse a sus movimientos. Señalizar correctamente no lo libera de la posibilidad de siniestros. Por ello, siempre debe estar atento a todas las condiciones de la vía y en especial a los demás usuarios. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen, vemos el auto verde cómo está señalizando correctamente para poder incorporarse a la conducción. Acá dice, señalice con suficiente anticipación cuando vaya a cambiar de pista de circulación y cuando vaya a adelantar o sobrepasar a un vehículo, tal como lo vemos en la imagen. También, siempre señalice cuando vaya a virar por lo menos con 30 metros de anticipación para poder informar a los otros conductores la maniobra que yo voy a realizar. ¿Muy bien? Pues en este caso, siempre la señalización, no solamente en el viraje, sino cada vez que ponemos el intermitente, siempre la distancia por lo menos deben ser como 30 metros para poder informar a otros. Llegamos ahora a espejo, señalización y maniobra. Es la secuencia que debemos seguir antes de cada cambio de tensión e incorporación en las vías. Por ejemplo, cuando voy a realizar una maniobra de adelantamiento, primero, miro por los espejos, me aseguro que no venga nada ni nada. Señalizo, por lo menos con 30 metros de anticipación para informar al otro conductor lo que voy a hacer y luego, ejecuto la maniobra. En este caso, realizo, en este caso, el adelantamiento. Las señales con el brazo. Excepcionalmente, es posible advertir viraje y cambios de pista con señales realizadas con su brazo. Estas señales son señales universales, lo que significa que pueden ser utilizadas por ciclistas, motociclistas y en el caso que su vehículo tenga algún desperfecto. La mano extendida horizontalmente indica viraje a la izquierda. El brazo en ángulo recto hacia arriba indica viraje a la derecha. y el brazo extendido hacia abajo indica disminución de la velocidad o de tensión. Muy bien. Perfecto. Y acá tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente de este tema. Nosotros nos vamos ahora al capítulo, al contenido más importante de este capítulo que tiene que ver con la velocidad. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es lo más importante? porque este tema en su examen vale doble puntaje. Como siempre les digo, hay capítulos, específicamente este de normas de circulación, que hay que volver a repasar, hay que volver a verlo, hay que volver a releerlo, y hay que hacer mucho test de este capítulo porque son capítulos muy extensos. ¿Muy bien? Por lo tanto, yo me voy a centrar ahora, por supuesto, en lo más importante. Muy bien. Sí, pregunta de prueba. Paula Durán, profesora, una consulta. Al señalizar un viraje usando las luces destellantes de viraje, ¿adquirimos algún derecho sobre otros usuarios en la vía? Luces destellantes de viraje, y eso es el intermitente, Paula Durán. ¿Adquirimos algún derecho sobre otros usuarios en la vía? ¿No? ¿Algún derecho? No entiendo muy bien la pregunta, Paula. En este caso, si tú vas a efectuar un viraje, por ejemplo, a la izquierda, tienes que ubicarte en la pista izquierda para no virar en doble fila. O sea, no puedes virar, ponerte en la pista derecha si vas a efectuar un viraje hacia la izquierda. ¿A eso te refieres con algún derecho? Esa pregunta me salió en un test y no la entendí mucho. Mira qué bueno que me dijiste. La voy a buscar, Paula. ¿Ya? No entiendo muy bien a qué se refiere. ¿Ok? A ver si mañana puedo tener alguna respuesta. ¿Ok? Porque no entiendo muy bien. Derecho no lo comprendo muy bien. ¿Ok? se refiere a la preferencia. Tatiana, claro que sí. Ya. Preferencia. Depende de la posición del vehículo. ¿Ya? Depende de la posición del vehículo. Si usted se ubica a la izquierda y efectúa el viraje hacia la izquierda, perfecto. pero si viene un vehículo por la otra pista, ya que no tengo ningún dibujo para explicarte en este momento, pero si viene un vehículo por la otra pista, ¿Ok? Por la pista izquierda, tú tienes que dejar que el otro pase. Porque el otro pase, todo depende de la posición del vehículo. ¿Ya? Para ver a qué se refiere bien. ¿Ok? Ya. Continuamos. El que está al frente. Sí. Continuamos. Vamos a ver. Límites de velocidad permitidos en Chile. Según la ley, los límites de permitidos en nuestro país son 50 kilómetros por hora en zona urbana. La ley de reducción de velocidad entró en vigencia el día 4 de agosto del 2019 antes de esa fecha el límite de velocidad eran 60 kilómetros por hora. Después del 2018 se bajó a 50 kilómetros por hora. En zonas rurales tenemos dos tipos, tenemos dos velocidades máximas. 100 kilómetros por hora en caminos con una pista de circulación por sentido. ¿Ok? Una pista de circulación por sentido. Y luego tenemos también caminos con dos o más pistas de circulación en el mismo sentido. En zonas rurales puede llegar hasta 120 kilómetros por hora. Esto también por supuesto tanto 100 o 120 kilómetros por hora también lo adquieren en este caso las autopistas. ¿Muy bien? En zona de escuela siempre tenemos que reducir la velocidad. En zona de escuela en área urbana y también rural los vehículos no pueden circular a más de 30 kilómetros por hora ya sobre todo en horario de entrada y salida de clases. Vamos a ver algunas reglas sobre la velocidad. ¿Cuáles son las reglas de la velocidad? Voy leyendo y voy a explicar. Miren acá. Una velocidad adecuada significa que usted en situaciones arriesgadas va lo suficientemente lento como para poder dar preferencia a otros aunque las normas no se lo exijan. Usted nunca debería chocar. Cuando tenga obligación de ceder el paso reduzca la velocidad con tiempo hasta detenerse si fuera necesario para que los demás comprendan claramente que usted va a darle la preferencia. En este párrafo el libro del conductor nos dice que siempre tenemos que ir a una velocidad tal que yo me pueda detener frente a alguna circunstancia o emergencia. ¿Ok? En este caso como dice acá usted nunca debería chocar si va a la velocidad adecuada. No olvide que tiene que adaptar su velocidad a las condiciones reinantes en cuanto al pavimento al clima a la visibilidad al estado del vehículo a su carga y también en la intensidad del tráfico. En este caso por ejemplo cuando comienza a llover lo primero que tenemos que hacer los conductores es bajar la velocidad ya que la distancia de frenado nunca va a ser la misma que en un pavimento seco. Muy bien por lo tanto en ese caso siempre o hay mucha neblina si hay mucha neblina tenemos que bajar la velocidad. Reduzca la velocidad ante la visibilidad cambiante por la luz y sombra de una calle arboleada en un día soleado. Esta condición dificulta la percepción de los otros usuarios de la vía así como el cálculo de distancias. ¿Cuáles son los peligros ocultos que podemos encontrar? Usted tiene que poder detenerse ante cualquier obstáculo imaginable. Nuevamente el libro del conductor aquí nos refuerza la idea de que tenemos que ir a una velocidad tal que nos podamos detener frente a cualquier circunstancia. Como conductor cuente siempre con que puede haber alguien o algo detrás de un auto estacionado hay que bajar la velocidad o detrás de un arbusto o después de la próxima curva. Es una capacidad que hay que entrenar. Por ejemplo si usted va circulando en un condominio donde usted ve que hay mucho tránsito de gente y hay mucho vehículo estacionado hay que bajar de inmediato la velocidad porque puede aparecer un niño detrás de un vehículo en cualquier momento. ¿Ok? Nuestras limitaciones usted no debe conducir a una velocidad tal que le impida controlar su vehículo. gran parte de los conductores creen ser mucho más hábiles de lo que son en realidad y por lo tanto conducen a una velocidad mayor que aquella que su capacidad les permite. Muchos siniestros en carretera ocurren en solitario esto es sin que haya participación de algún otro vehículo o peatón solamente por el exceso de velocidad. fíjese que también una velocidad prudente cuando se habla de una velocidad prudente se habla justamente de aquella velocidad con la cual tú te puedas detener frente a cualquier circunstancia como ya decíamos pero una velocidad no prudente es circular a muy baja velocidad en un sector por ejemplo en zona urbana si yo si dice que el máximo son 50 kilómetros por hora pero yo voy a 20 kilómetros por hora a 10 kilómetros por hora porque estoy muerta de miedo y traigo el tremendo taco atrás mí ya en que yo entorpezca la conducción de los otros conductores a eso se le llama velocidad no prudente ok tampoco podemos andar en el mínimo bien tampoco me puedo integrar por ejemplo a una autopista sin tener la experiencia de conducir en autopista y circular a 40 kilómetros por hora en una autopista donde el límite de velocidad por supuesto que es mucho mayor el vehículo la conducción varía de un automóvil a otro por eso es importante que usted conduzca con calma un vehículo que le hayan prestado y que no conozca bien la carretera usted tiene que adaptar su velocidad a las condiciones y aspectos de la carretera en un camino de ripio o grava la distancia de frenado es significativamente mayor que en una carretera asfalta el asfalto mojado es más resbaladizo que el seco mire adelante lo más adelante que pueda para ver con anticipación las curvas u otros peligros y disminuya con tiempo la velocidad aprenda a leer en carretera de modo que descubra los peligros por ejemplo las curvas los cambios de rasante los charcos de agua etcétera cuando el libro del conductor te dice que aprendas a leer en carretera te dice que te aprendas las señales del tránsito como ya les decía al inicio de esta lectura hay que conocer lo que dice cada anuncio cada señal qué significa porque eso me está advirtiendo que más abajo hay una pendiente que más adelante hay un túnel que más adelante hay una curva yo tengo que aprender a leer en carretera a eso se refiere ¿muy bien? perfecto encuentros y adelantamientos aquí vamos a ver la diferencia entre adelantar y sobrepasar los encuentros los principales factores de riesgo de riesgo de siniestro en encuentros o cruces con otros vehículos son conducir en carretera o una calle angosta dificultad para calcular la velocidad de los vehículos en sentido contrario en caso de un adelantamiento a mayor velocidad menor es el tiempo para hacer el juicio correcto y tomar decisiones acertadas por ejemplo fijémonos en esta imagen el vehículo verde comenzó a realizar un adelantamiento este vehículo verde al comenzar a realizar esta maniobra se encontró de frente con el vehículo gris o celeste no sé cómo lo ven pero se encontró de frente porque no calculó la distancia del otro vehículo que venía por la otra pista en cambio si el vehículo realiza la maniobra correcta podría ser de esta manera el vehículo verde se sitúa delante del vehículo gris ahora ¿qué significa adelantar? esto que estamos viendo en la imagen se llama adelantamiento ¿qué es un adelantamiento? es una maniobra que se efectúa siempre por el lado izquierdo del eje de la calzada para ponerse adelante del vehículo que le antecedía en este caso el adelantamiento del vehículo verde siempre se realiza por el lado izquierdo y fíjate lo que dice por el lado izquierdo del eje de la calzada lo que quiere decir que esta línea segmentada que tengo al centro se llama eje de la calzada y si me indica que es el eje de la calzada también me está indicando que es una calle o vía o camino de doble sentido de tránsito doble circulación recuerde siempre que la línea marca el eje de la calzada siempre esto va a ser un adelantamiento repito un adelantamiento es una maniobra que se efectúa por el lado izquierdo del eje de la calzada para ponerse adelante del vehículo que iba delante tú muy bien eso es un adelantamiento vamos a ver lo que es un sobrepaso aquí tenemos la imagen de un sobrepaso Evelyn tendré que salir de la clase ya no hay problema Evelyn recuerda que la clase queda grabada así que la puedes ver después ya muy bien aquí tenemos la imagen de un sobrepaso es muy distinto a un adelantamiento fíjese que aquí ya vemos otro tipo de vía en este caso tiene tres pistas y los tres vehículos o en cada pista circulan en el mismo sentido por lo tanto sobrepasar ¿qué significa? es una maniobra que se efectúa en este caso en con vehículos que van hacia la misma dirección donde usted puede realizar esta maniobra por tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo sin traspasar el eje de la calzada ¿por qué no se traspasa el eje de la calzada? porque no es una calle o camino de doble sentido de circulación es una pista donde circulan todos los vehículos en el mismo sentido ¿ok? entonces ahí está la diferencia la diferencia principal entre adelantar y sobrepasar es que el adelantamiento siempre va a ser en una vía de doble sentido de circulación en cambio el sobrepaso siempre va a ser en una calle o vía donde todos los vehículos van hacia la misma dirección ahí está la diferencia principal ¿muy bien? en cambio en el adelantamiento sí se traspasa el eje de la calzada en el sobrepaso no porque el eje de la calzada en este caso no está demarcado sino que es un eje de la calzada imaginario ¿muy bien? perfecto espero que haya quedado claro mire que una de las grandes problemas que tienen las personas es la diferencia de adelantar y sobrepasar ¿muy bien? perfecto en este caso profe ¿cuál es el eje de la calzada en la imagen anterior? en la imagen anterior no está el eje de la calzada ya podríamos decir fíjate que arriba en la imagen dice practicates.cl ya podríamos decir que desde donde dice practicates.cl vamos a hacer cuenta que arriba de practicates hay otra pista donde los vehículos van hacia el otro sentido entonces podríamos decir que el eje de la calzada en este caso está justo donde dice practicates.cl que es una línea imaginaria que divide la vía en dos calles o caminos para poder separar en este caso las vías de circulación los vehículos van hacia allá y los otros vehículos van hacia el otro lado entonces en este caso sería una línea imaginaria Watson ¿ok? perfecto llegamos al último tema de este capítulo que vamos a ver ahora perfecto estacionamiento y detención nunca estacionen y se detenga donde su vehículo constituya un riesgo o peligro para los demás siempre utilice lugares habilitados para estacionar debe estacionar en el lado derecho de la calzada y en el sentido del tránsito cuando la señalización lo permita y de forma excepcional podrá estacionar a la izquierda debe estacionar paralelo a no más de 30 centímetros de la cuneta debe estacionar a una distancia mínima de 60 centímetros de otros vehículos estacionados atención 30-60 30 centímetros de la cuneta y 60 centímetros del vehículo que está delante y el vehículo que está atrás ¿muy bien? perfecto estacione completamente su vehículo sobre la verma en caminos y vías rurales cuando no exista verma estacione siempre al lado derecho lo más cerca posible de la cuneta ¿cuáles son las señales que regulan el estacionamiento y detención? primero la letra E con una X de color rojo encima significa que en ese lugar usted no debe estacionar ni detenerse y tampoco puede tomar o dejar pasajeros la letra E solamente con una línea de color rojo encima dice que en ese lugar usted no se tiene que estacionar pero sí podríamos tomar y dejar pasajeros ¿ok? los lugares en que siempre en que siempre el estacionamiento de cualquier vehículo se indican con esta señal en este caso esta letra E que tiene el fondo azul me indica que sí me puedo estacionar en ese lugar por último la prohibición para estacionar puede ser no aplicable a determinados vehículos con personas con discapacidad pertenecientes a una embajada etcétera en este caso por ejemplo aquí no se puede estacionar excepto vehículos que en este caso sean de personas que tienen algún tipo de discapacidad ¿está bien? perfecto bandejones también por ejemplo recuerden que siempre Paula me dice profesora por ejemplo en los pasajes ocurre lo mismo de que solo estacionar por el lado derecho sí porque muchos pasajes o calles angostas hay vehículos estacionados a ambos lados sí recuerda que también la cuneta podríamos llamar en este caso la verma también si está pintada de color amarillo tampoco te puede estacionar ahí pero sí tiene que ser siempre en este caso a la derecha ¿dónde está prohibido estacionar o detenerse? acuérdese de esto vamos a ver ¿dónde las señales? por supuesto oficiales lo prohíben en veredas aceras pasos de peatones o lugares destinados solo al tránsito de los mismos no me puedo estacionar en doble fila respecto a otros vehículos estacionados o detenidos en la calzada junto a la cuneta en ambos lados sobre o entre refugios para peatones plata bandas o también bandejones tampoco nos podemos estacionar dentro de un cruce al costado o lado opuesto de cualquier opción de tránsito excavación o trabajos en una calzada no podemos estacionarnos en ciclovías en puentes túneles estructuras elevadas pasos bajo y sobre nivel tampoco podemos estacionarnos en calzados o caminos públicos de dos o más pistas de circulación en un mismo sentido ¿muy bien? perfecto plata bandas perfecto muy bien vamos a ver en una calle de doble sentido ¿cuál es considerado el derecho para estacionar? el que te corresponde a ti ¿ya? el que en calles de doble sentido de circulación si usted va circulando por su pista ese es el lado derecho que a usted le corresponde ¿ya? el que te corresponde a ti muy bien perfecto vamos a ver aquí tenemos por supuesto un video explicativo tenemos un video explicativo del profesor Antonio uno de nuestros instructores de nuestra escuela práctica test también tenemos algunas preguntas sobre la teoría fíjese dice si usted tiene preguntas de repente usted lee preguntas de examen que no entiende qué es lo que significa usted tiene la posibilidad de consultar sus dudas con profesores no se incluye la versión de prueba gratuita para evitar sobrecargarlos sin embargo una vez que te inscribas en el curso tendrás la oportunidad de plantear todas y cada una de tus preguntas por supuesto por supuesto acá tenemos un profesor en línea Mario Vega y aquí está el número de teléfono por supuesto ustedes si tienen alguna consulta que realizar de alguna pregunta que no comprenda muy bien vamos a hacer algunas preguntas antes de retirarnos por supuesto de este capítulo vamos a ver primera pregunta de hoy vamos a ver usted va conduciendo a la velocidad máxima permitida un vehículo se acerca muy rápido por detrás encendiendo y apagando las luces ¿qué hace usted? mira qué buena pregunta A aumenta la velocidad y le impide que lo adelante B acelera para mantener un espacio adecuado detrás del suyo si le permite el adelantamiento D presiona su freno para mostrarle sus luces de freno ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien Perfecto ustedes me dicen que no hay que permitir perdón sí claramente tenemos que permitir el adelantamiento y eso es correcto recuerden que una persona que se sitúa delante de ustedes y empieza a hacer cambios de luz y te empieza a apurar a ver siempre privilegiar nuestra seguridad ante todo privilegiar la seguridad y por supuesto una conducción siempre a la defensiva en este caso permitirle que la persona pueda pasar porque parece que va apurada o apurado las señales informativas se clasifican en dos grupos y estos son A de forma rectangular y de color amarillo en autopistas y de color verde en otro tipo de vía B de forma rectangular de color verde en autopistas y de color azul en otro tipo de vía C de forma rectangular de color azul en autopistas y de color verde en otro tipo de vía en calle de doble sentido sobrepaso dice Luciano Watson es adelantamiento en calle de doble sentido sobrepaso la explicación muy bien ustedes me dicen que es la letra C de forma rectangular siempre recuerden y eso es correcto de color azul en autopistas y de verde y la color verde en otro tipo de vía muy bien la velocidad más baja a la que se puede circular es A la que decide el conductor B 20 km por hora C 50 km por hora D la que no impida el desplazamiento normal y adecuado de los vehículos muy bien letra D la que no impida el desplazamiento normal y adecuado de los otros vehículos tal cual Siguiente pregunta ¿Qué es un adelantamiento? Espacio de la calzada debidamente señalizado destinado únicamente al uso de ciertos vehículos determinados por la autoridad correspondiente B maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que antecedían C maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido sin traspasar el eje de la calzada está claro ¿verdad? eso quedó claro siempre el adelantamiento en este caso va a ser por supuesto por el lado izquierdo del eje de la calzada y eso es correcto y por último la distancia mínima entre vehículo y otro al estacionarse debe ser A 50 centímetros B 60 centímetros C 30 centímetros 60 no se cumple claro letra B 60 centímetros y eso es correcto muy bien excelente muy bien queridos estudiantes ya hemos llegado al final de este capítulo quiero contarles que mañana nos corresponde el tema de ay dejé de proyectar un minuto mañana nos corresponde el tema de conducción en circunstancias especiales ya lo sé conducción en circunstancias especiales mañana por supuesto los que puedan leer este capítulo durante el día y en la noche nos juntamos a estudiar va a ser de gran ayuda así que muchas aquí a ponerle harto nomás al estudio es un capítulo que es no es tan fácil pero es menos largo que el que vimos hoy día ya así que que estén súper bien descansen estudien de este capítulo que vimos hoy día normas de circulación hagan muchos muchos test es un capítulo muy extenso que merece más estudio ok ya ha sido un placer poder acompañarlos esta noche nos volvemos a reunir mañana a las 21 horas que estén súper bien y que tengan un excelente día mañana buenas noches que estén bien chao chao chao